Hola a todos y bienvenidos a una nueva deli receta el día de hoy les traigo una preparación increíble haremos una sola mezcla base con la que podremos hacer hasta 10 sabores de postres diferentes con una sola receta y con pocos ingredientes vamos a obtener un postre muy económico y tendremos variedad de opciones para iniciar nuestro emprendimiento todos quedan supremamente deliciosos así que espero que se queden hasta el final de este vídeo porque les voy a compartir el costo que tuvo para mí esta base para postres así que la preparación a continuación con las cantidades de ingredientes que les voy a dar a continuación para esta base podremos hacer 40 postres de 5 onzas cada uno así que empezaremos por poner en un bol 2 litros de leche entera en la cajita de información les dejaré las cantidades en mililitros como en tazas y también les dejaré las opciones por si quieren hacer los 40 postres de un solo sabor o por si los quieren hacer de diferentes sabores a continuación pondré también un litro de crema de leche o nata para montar o crema para batir como ustedes la conozcan me preguntan mucho qué marca utilizo de esta crema de leche yo utilizo de marca Alpina acá en Colombia lo siguiente que agregaremos será leche en polvo para esta cantidad de leche líquida voy a utilizar una bolsa de leche de 380 gramos ahora vamos a agregar leche condensada en esta ocasión yo le voy a poner una libra pero esto es al gusto de cada uno a mi parecer así quedarán perfectos de dulce me preguntan mucho que si pueden sustituir la leche condensada por azúcar en los postres y la respuesta es sí a mí personalmente me parece que la leche condensada le da un sabor muy rico pero si no la consiguen o les resulta muy costosa pueden ponerle a esta base 800 gramos aproximadamente de azúcar pero yo les sugiero ir incorporando azúcar ir probando hasta que ustedes encuentren el punto ideal ahora lo que haremos será mezclar todos estos ingredientes así que voy a ir pasando de a pocas cantidades al vaso de la licuadora y vamos a licuar hasta que todo se integre muy bien otro ingrediente que se me olvidaba mencionarles para esta base es la esencia de vainilla le voy a poner 4 cucharadas grandes y ahora sí vamos a licuar vamos a licuar solo unos segundos para que se integre y vertemos en otro recipiente amplio y seguimos haciendo esto hasta acabar con todo el último ingrediente de esta base será la gelatina sin sabor o grenetina pero como hoy les quiero mostrar diferentes opciones la iré agregando a medida de que vayamos haciendo cada sabor en este momento podemos rectificar el punto de dulce y cuando estemos seguros que está perfecta vamos a empezar para hacer cada uno de estos 10 sabores voy a separar toda esta mezcla en 10 partes iguales de 400 gramos cada una y a cada parte de esta mezcla le vamos a agregar un sobre o 7 gramos de gelatina sin sabor la cual vamos a hidratar con 35 mililitros de agua mezclamos muy bien y dejaremos que hidrate por unos 5 minutos y vamos a hacer esto para cada sabor el recipiente que utilizo para la mayoría de mis postres es esta copa veneciana de marca Darnel me preguntan mucho por este recipiente pero no sé si se consiga fuera de Colombia si alguno de ustedes saben si este tipo de envase se consigue en otro país que no sea en Colombia les agradecería que compartiera esa información con el resto de los suscriptores en los comentarios pero si no lo consiguen lo principal es que consigan un recipiente que sea llamativo para sus postres y que no les resulte muy costoso recordemos que en esta ocasión estos son de 5 onzas de capacidad así que el primer sabor será 3 leches para hacer este sabor de 3 leches el ingrediente que debemos agregar a parte de la base serán galletas yo voy a utilizar estas galletas ducales que me resultan muy económicas pero los pueden hacer con cualquier galleta de su preferencia que sea tipo María para 4 postres de este sabor vamos a necesitar 10 galletas ducales y lo que haremos será humedecerlas con leche y las vamos a ir triturando la cantidad de leche la iremos poniendo a medida que la galleta pida más humedad y necesitamos que queden con esta consistencia pondremos una cucharada grande en la base de galletas de esta forma en cada recipiente y lo que haremos será llevarlos al congelador por unos 10 minutos para que la galleta se ponga bien dura y de esta manera permanezca en el fondo bueno por acá ya tengo la gelatina bien hidratada así que la llevaré al microondas por unos 15 segundos para derretirla una vez derretida vamos a coger de a cucharada de la mezcla y la incorporaremos a la gelatina de esta forma para que de esta manera podamos reducir un poco su temperatura y poder verterla en el resto de la mezcla sin que se nos vayan a formar grumos es importante batir rápido para distribuirla muy bien traeremos los vasitos del congelador y les vamos a verter esta mezcla acá pueden llenar los vasitos por completo pero yo les haré una segunda capa de galletas por lo que los voy a llevar nuevamente al congelador por otros 10 minutos para que esta capa cuaje un poco cuando notemos la capa de leches firme le podemos poner la segunda capa de galletas y finalizamos con la mezcla de leches si notan que la mezcla de leches se está cuajando en el transcurso de hacer estas dos capas pueden llevarla por unos segundos al microondas y listo finalmente los llevamos a la nevera para que cuajen por completo y de esta manera el postre de tres leches estaría listo para la segunda opción haremos un postre de chocolate para esto también separamos 400 gramos de mezcla base y voy a separar un poquito en otro recipiente este poquito lo voy a llevar a calentar por unos segundos en el microondas ya que le vamos a agregar cocoa en polvo acá tengo 15 gramos que serán suficientes para darle sabor a cuatro postres una vez sepamos que nuestro poquito de mezcla está caliente podremos verter la cocoa y mezclamos para que se integre muy bien una vez integrada la podremos verter sobre el resto de la mezcla y continuaremos batiendo por acá tengo 7 gramos de gelatina sin sabor que hidrate de igual manera que hicimos con el postre anterior así que la llevamos al microondas para derretirla una vez derretida cogemos unas cucharadas de la mezcla la incorporamos a la gelatina para que de esa manera reduzca su temperatura y poder verterla al resto de la mezcla sin que se nos vayan a formar grumos una vez integremos la gelatina traeremos los vasitos acá pueden llenar los vasitos por completos pero yo le voy a dejar entre 1 a 2 centímetros sin llenar y los llevaremos al congelador por unos 15 minutos para terminar les pondré un poco de chocolate derretido puede ser chocolate amargo, semi amargo o cobertura de chocolate acá tengo 30 gramos que derretí en el microondas en tandas de 20 segundos y simplemente le voy a poner de a cucharada o de a dos cucharadas a cada uno pueden decorarlo al gusto pueden hacerle líneas, poner solo en el centro un poco de chocolate o llenarlo por completo y ahora sí los llevaré a la nevera nuevamente hasta que cuajen por completo y de esta manera nuestro segundo postre está listo para nuestro tercer postre de fresa he separado de igual manera los 400 gramos de nuestra base y por acá tengo media taza de agua caliente a la cual le voy a agregar un sobre de 40 gramos de gelatina de fresa al estar caliente el agua la gelatina se va a disolver con facilidad y nos quedará un súper concentrado de gelatina si hacen los postres con gelatina de sabores no es necesario agregarle gelatina sin sabor o grenetina ya que esta nos va a aportar tanto sabor al postre como la firmeza que necesitamos la incorporamos batiendo en todo momento para que se distribuya de una manera pareja y no se nos vayan a formar grumos y así de sencillo estará lista esta mezcla traemos entonces los vasitos y vertemos la mezcla estos postres no van a necesitar nada más así tal cual quedan súper deliciosos los vamos a llevar a la nevera por unas dos horas como mínimo para que cuajen por completo y estarán listos para disfrutar nuestro cuarto postre será de milo al igual que los postres anteriores para este sabor reservamos los 400 gramos y lo que haré será llevar a calentar toda esta mezcla por un minuto en el microondas de esta manera toda la mezcla estará tibia y podremos agregar una cucharada bien generosa de milo o de la bebida achocolatada de su preferencia o que les resulte más económica mezclan muy bien y no es necesario que el milo se disuelva por completo como en el caso de la cocoa porque incluso si quedan algunos punticos de milo como estos se verán muy llamativos al final llevamos a derretir 7 gramos de gelatina sin sabor que hidratamos previamente y una vez derretida vamos a coger de a cucharadas de la mezcla y la incorporamos a la gelatina y ahora sí podremos verterla en el resto de la mezcla y estando ya con la gelatina traemos los vasitos desvertemos esta mezcla y acá pueden llenar los vasitos por completos o dejarle uno o dos centímetros sin llenar los llevamos al congelador por unos 10 minutos y cuando estén así medio cuajaditos le pondremos encima una galleta milo o cualquier galleta con sabor a chocolate y díganme si no quedan súper provocativos los llevamos a la nevera nuevamente hasta que cuajen por completo para nuestro quinto sabor de café iniciaré poniendo una galleta milo de las mismas que utilicé en el postre anterior y como les acabo de decir pueden utilizar la galleta de chocolate que prefieran para esta base y voy a reservarlos para darle el sabor a nuestra mezcla base acá tengo una cucharada de café instantáneo y lo voy a diluir con agua hirviendo la cantidad de agua será solo la necesaria hasta que notemos que el café se ha disuelto por completo mezclamos muy bien y una vez el café esté disuelto lentamente lo vamos a verter en la mezcla una vez incorporamos el café llevamos a derretir la gelatina sin sabor que está hidratada también recuerden que para este sabor estoy utilizando 7 gramos de gelatina hidratada en 35 mililitros de agua todas las cantidades de la base y gelatina son iguales para cada postre cuando esté derretida la incorporaremos de igual manera a la mezcla y estará lista así que traemos los vasitos a los que les puse la galleta y vertemos un poco de la mezcla si ustedes quieren que la galleta quede en el fondo pongan solo un poquito de la mezcla y lleven al congelador los vasitos por 5 minutos pero si quieren que la galleta quede en medio llenan los vasitos noten que la galleta flota y de esta manera lo llevaremos al congelador por 10 minutos luego de que esté un poco firme traemos los vasitos y pondremos la segunda capa y así de sencillo tendremos un postre de café súper delicioso para los amantes a este rico sabor para nuestro cesto sabor de limón tenemos los mismos 400 gramos de base y lo que haré será agregarle el zumo de un limón grande y mezclamos para integrar esto muy bien no se preocupen porque el limón les vaya a cortar la mezcla porque incluso el limón les va a aportar mucho espesor si batimos muy bien ahora simplemente le agregaremos 7 gramos de gelatina sin sabor que tenemos hidratada y que hemos llevado a derretir y una vez la integremos a la mezcla traemos los vasitos para llenarlos dejaré de a 2 a 3 centímetros sin llenar en cada recipiente y llevaremos estos vasitos al congelador por 15 minutos o hasta que notemos que esta capa está firme mientras están en el congelador vamos a disolver un sobre de 40 gramos de gelatina de limón en una taza de agua caliente mezclamos muy bien para que se disuelva por completo y la reservamos para que merme un poco su temperatura una vez notemos que la base del postre está firme pondremos un poquito de la gelatina y la llevamos por otros 5 minutos al congelador cuando pasen esos 5 minutos ahora sí podremos terminar de llenar los postres con nuestra gelatina sabor limón y ahora lo llevaremos a la nevera por unas 2 horas para que este postre termine de cuajar por completo y así de fácil tenemos un postre súper rico con el sabor cítrico que nos aporta el limón y si estos sabores cítricos son sus favoritos nuestro séptimo sabor de postre les encantará de maracuyá simplemente a la base de 400 mililitros le agregamos 7 gramos de gelatina sin sabor previamente hidratada y derretida y mezclamos muy bien una vez se integre vertemos la mezcla en los vasitos dejando 2 centímetros de espacio sin llenar y los llevaremos al congelador mientras preparamos una especie de mermelada de maracuyá para esta necesitamos una maracuyá mediana o como ustedes la conozcan en su país fruta de la pasión, parchita, chinola, granadilla, etc. tiene varios nombres y en una ollita a fuego medio la vamos a verter y le vamos a agregar una cucharada de azúcar común y unas goticas de limón puede ser el zumo de medio limón pequeño y mezclamos hasta que hierva una vez rompa en hervor vamos a agregar esto es opcional medio sobre de gelatina sin sabor que hidratamos previamente y como la mezcla está caliente la gelatina se va a disolver fácilmente así que estará perfecto pasados unos 15 a 20 minutos de los vasitos en el congelador los traemos y vertemos la maracuyá yo me quise ayudar con un colador para que no cayeran las semillas de la maracuyá por todas partes y poderlas poner solo en el centro pero esto es al gusto de cada uno como quieran poner esta especie de mermelada así tenemos otra delicia de postre casi lista solo nos faltaría llevarlo a la nevera para que termine de cuajar por completo para nuestro sabor de postre número 8 haremos algo también súper sencillo simplemente a la base de 400 gramos de nuestro postre le vamos a agregar los 7 gramos de gelatina sin sabor previamente hidratada y derretida y mezclamos muy bien una vez se integre vertemos la mezcla en los vasitos y a cada vasito le agregaremos una galleta oreo si prefieren pueden triturar las galletas oreo y ponerlas en la mezcla para que los vasitos se vean con galletas por todas partes pero esto es una manera muy sencilla de hacerlo y con la cual nos aseguraremos de que cada vasito tenga la misma cantidad así que ya saben para estos 4 postres 4 galletitas oreo súper económicos y esto es un sabor que no nos podría faltar ya que es un sabor muy vendido así que los llevamos a la nevera por un mínimo de 2 horas o hasta que cuajen por completo y estarán listos para nuestro noveno sabor vamos a necesitar moras acá tengo media taza de moras lo que pueden hacer es triturarlas un poco antes de agregarlas a la mezcla o agregarlas así enteritas esto es al gusto se las agregaremos a los 400 gramos de la base y con un tenedor las voy a estripar un poquito no demasiado quiero que al consumir el postre se puedan encontrar con pedacitos de esta rica fruta ustedes pueden hacer las variaciones que quieran sobre estos postres con las frutas que quieran con los sabores que más les guste por ejemplo si no consiguen mora que tal hacer estos postres con trocitos de mango picado por ejemplo quedaría delicioso bueno una vez agreguemos la mora solo nos falta agregar la gelatina sin sabor que es la misma cantidad que hemos estado usando para cada postre previamente hidratada en agua luego la calentamos unos segundos en el microondas y así de fácil tenemos un postre de moras listo para servir en los vasitos procurando que a cada vasito le caigan trocitos grandes de esta fruta y si ustedes quieren potenciar mucho más el sabor a mora pueden agregarle incluso gelatina sabor a mora por ejemplo como hicimos con el postre de fresa las llevaré a la nevera hasta que cuajen por completo y para nuestro último sabor que será tan fácil como los anteriores necesitamos una porción de bizcocho de chocolate esta es una rebanada de unos 50 gramos aproximadamente y lo único que haré será volverlo migas sobre esta base inicial de postre al igual que hicimos con los anteriores tenemos 400 gramos de base y solo debemos mezclar con este bizcocho y ver que se haya integrado por toda la mezcla finalmente agregamos gelatina sin sabor al igual que hicimos con los demás y esta mezcla estará lista la vertemos en los vasitos y de esta manera tan sencilla tendremos un rico postre con el sabor y la textura de un bizcocho de chocolate lo llevaremos a la nevera para que cuaje por completo por unas dos horas pero les sugiero dejar todos estos postres de un día para otro y miren por favor estas delicias terminadas solo nos faltan unos pequeños detalles como decoración y estarán listos para una fiesta para una reunión para vender para nuestros emprendimientos por ejemplo si quieren pueden ponerle una galletita Oreo partida a la mitad encima a este postre como decoración final al de chocolate incluso le pueden poner un trocito de chocolatina si lo prefieren al de fresa le podemos poner trocitos de fresa natural y arándanos al de tres leches le voy a poner en el centro una cereza al de milo y maracuyá a mi parecer no les hace falta nada al de mora le voy a poner una morita encima al de café lo decoraremos con un poco de café de esta forma al de limón le vamos a poner un pedacito de limón con todo y cáscara y finalmente al de torta le pondremos un poquito más de migas de bizcocho encima y ahora sí hablemos de los costos para hacer la base inicial de esta preparación gasté 48 mil pesos colombianos unos 10 dólares aproximadamente al cambio del día de hoy sólo en los seis ingredientes base lo que me da a entender que como con esta base pudimos hacer 40 postres cada unidad me saldría en 1.200 pesos colombianos esto sólo es el presupuesto de la base debemos sumar el ingrediente que es el que le da el sabor particular sean frutas, sean galletas, sea gelatina y les pondré un ejemplo final si ustedes decidieran hacer 40 postres de sabor a Oreo van a necesitar nuestra base que nos costó 48 mil pesos y van a necesitar también 40 galletas como mínimo de Oreo se las debemos sumar a la lista de ingredientes que teníamos y luego dividir los costos entre los 40 postres que nos van a salir de este sabor si quieren ver un vídeo guía para sacar los costos de sus productos y obtener precios de venta ganancias los invito a ver un vídeo que hice sobre ese tema y se los voy a estar compartiendo por acá arribita al igual que en la cajita de información y en los comentarios sólo me queda invitarlos a hacer estos postres ya que de verdad notaron que son súper fáciles de hacer resultan económicos y si quieren tener variedad de sabores sin complicarse con muchas recetas con esta base tendrán muchas opciones para generar dinero desde casa si les ha gustado este vídeo y sienten que fue útil para sus emprendimientos no se olviden suscribirse darle me gusta activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo compartirlo en sus redes sociales con eso me apoyarían muchísimo y nos vemos en una próxima Deli Recita chao Chau 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 Chau